Este tiempo Tu razón de mañana Vocación de estrella Cuando me acompañas al compás, compañera Si llena de pájaros El sentido de seguir aquí Por vos Por vos Por vos Por vos Hay 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 Esta tierra te espera Llena de esperanzas verdes La completan tus lluvias Tu intención de regarme Invocación de río Cuando me acompañas al compás compañera Se llena de barcos El sentido de seguir aquí por vos Por vos Por vos Allá 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 Vocación de río, cuando me acompañas al compás compañera Se llena de barcos, el sentido de seguir aquí por vos Vocación de estrella, cuando me acompañas al compás compañera Se llena de pájaros, el sentido de seguir aquí por vos Por vos, por vos Por vos, por vos Por vos Por vos